El día llegó, no hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor, a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que tener Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con árbol, lo más oscuro Lleno de la luz